Empiezas a escribir, tu primer libro es en 2017, si no me equivoco, pero vamos a hablar ahora de su último libro, El dominio mental, la geopolítica de la mente. Me gustaría que hicieras un breve sumario de este libro, ¿de qué trata? Pues de cómo nos dominan a las personas y a las sociedades a través de nuestro binomio, que es nuestro talón de Aquiles, ese binomio formado por la mente y por el cerebro, nuestro punto más débil, y que es además relativamente sencillo y más hoy en día con lo que permite la tecnología. Esto no significa que no se haya intentado siempre a lo largo de la historia, pero jamás se ha podido hacer de una manera tan universal como permite hoy en día esta tecnología que nos tiene hiperconectados, que estamos todos conectados todo el día, entre otras cosas, pues con estas videollamadas, que es una más, pero tenemos el teléfono móvil o tenemos tantos dispositivos que nos están controlando de forma permanente. Y al final es que es el dominio perfecto, porque es el dominio que no hace ninguna reacción, o sea que como no nos damos cuenta los ciudadanos, ni siquiera de que nos están dominando mentalmente, de esta manera, pues no reaccionamos, no tenemos ninguna capacidad de respuesta, porque no es nada físico, en la mayoría de los casos no nos damos cuenta, y eso es lo que he querido trasladar a todas las personas, entre otras cosas, porque claro, es un canto a la libertad, a recuperar la privacidad y la intimidad que estamos perdiendo a pasos agigantados, y al final eso es un poco el resumen que podíamos comentar del libro, de cómo nos actúan sobre nuestra mente y cada vez más sobre esa parte física, sobre el cerebro, para controlar, para dominar completamente a sociedades enteras. De alguna manera, Pedro, zombificar a la sociedad, ya has mencionado la tecnología, ¿cómo a través de esta tecnología, que bueno, muchos sabremos, nos manipulan? Uy, pues hay formas verdaderamente increíbles y muy novedosas algunas de ellas, ¿no? Piensa que lo primero para dominarte tienen que conocerte, tienen que saber cuáles son tus puntos más vulnerables, tus puntos más débiles, y por tanto ahí entra, lo primero que entra en juego es la vigilancia, saber todo sobre ti, y qué mejor momento que este a lo largo de la historia, jamás hemos aportado tanta información sobre nosotros mismos los ciudadanos, antes había que hacer labores de espionaje, hoy en día no es necesario, nosotros mismos estamos entregando toda nuestra vida, abriendo todos nuestros secretos y haciéndolos públicos, porque antes decíamos, es que todo el mundo tiene algún secreto, tiene algo que ocultar, pero hoy en día ya no podemos ocultar nada, porque entre otras cosas, con toda esta avalancha de datos que nosotros proporcionamos todos los días, constantemente, a través de todos los medios electrónicos, nuestra vida ya es totalmente transparente. Una vez que tienen toda esa información sobre nosotros, llega el segundo proceso, el proceso de la clara manipulación, y nos manipulan con las redes sociales, que es increíble todo lo que hay detrás de las redes sociales, el juego de poder que hay detrás de las redes sociales, pero también con cualquier otro instrumento que tengamos a nuestro alcance, estas plataformas digitales, por supuesto con los medios de comunicación tradicionales, con las televisiones, con las series, las películas, con un conjunto de circunstancias que es realmente sorprendente, y desde luego el lector, la persona que lea el libro, se va a quedar tremendamente sorprendida, porque además se va a dar cuenta de qué es lo que le pasa a diario, y a lo mejor hasta ese momento, pues no había caído en ello.